Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro vídeo de Hawkeye Star Raid y hoy vamos a hablar de Blade, cómo prepararnos para este personaje porque se cumplió exactamente lo que dijimos en un vídeo anterior que en la versión 1.2 el primer banner que se nos va a llegar va a ser el de Blade no va a ser el de Kafka, así que yo sé que tiene mucha alegría lo que le va a tocar Kafka, lo que van a tirar por ese banner porque van a tener dos banners por el medio para ahorrar y tirar a Kafka en mi caso no voy a tirar por ese personaje porque no me gusta tiro en el banner promocionar para conseguir cuatro estrellas pero no es un personaje que tengo una gana enorme de conseguirlo porque mi personaje favorito es Blade entonces como ya conozco este personaje demasiado vine a comentar qué necesitamos para prepararnos para cuando llegue este personaje tener todos los objetos necesarios para ascenderlo y mejorar sus rastros también incluso algunos artefactos que podemos guardar para él pero voy a comentar eso ahora lo primero que tenemos que saber que Blade es un personaje de la vía de la destrucción de elementos vientos por lo tanto el mejor cono de luz que usted le puede tener a ese personaje es el cono de luz que tenemos en lo que es la tienda de Erta así en el universo simulado este será el mejor cono de luz que usted le puede conseguir si usted ya tiene por ejemplo a Silly y subió el crucero estelar a nivel 5 entonces no comete el error de comprar la textura de los recuerdos porque este cono de luz es solamente para los super incluyendo a Luosha que le cae de maravilla a este cono de luz pero recordemos que lo que tenemos que priorizar porque un healer puede tener un cono de luz de 4 estrellas y funciona muy bien lo que tenemos que tener es nuestro DPS que haga mucho daño y Blade es un DPS entonces luego del crucero estelar el que debemos de comprar que es lo que voy a hacer es sobre la caída de Aeon que es el mejor cono de luz de un free to play para Blade ahora bien si ustedes cometieron el error que compraron el cono de luz de support le va a costar un poquito conseguir la caída sobre la caída de Aeon porque va a necesitar bastantes puntitos semanales para comprar el cono de luz pero también tenemos algunos conos de luz de 4 estrellas que son bastante buenos pero no van a rendir como rinde sobre la caída de Aeon hay que tenerlo bastante claro tenemos bastantes conos de luz que podemos sacarle un poquito de provecho por ejemplo de pase de batalla le vendría bastante bien a Blade porque le va a dar ataque fíjense que si lo llevo a nivel 5 me da 48% de ataque también cuando el portador elimina a un enemigo regenera una cantidad de vida equivalente a un 24% de su ataque así que va a estar bastante bien entonces para sacarle provecho a este cono de luz tenemos que hacer una build para Blade que va a ataque puro para que la curación sea mucho más porque le voy a decir algo y hay muchos que están tirando muchas piedras a Blade para que no tiren por él y creo que se van a arrepentir muchos porque le están dando mucho hype a Kafka y le voy a comentar por qué Blade es considerado para mí es uno de los personajes más rotos que tenemos en el juego sencillamente porque Blade se puede Blade es el único personaje el único personaje que hace mucho daño y no necesita un curador para mantenerse en combate no necesita tú lo puedes llevar solo ese personaje contra un jefe que tenga varios aliados al lado y le vale madre a Blade se lo lleva a todos sencillamente porque Blade además de que hace mucho daño tiene dos habilidades para curarse y se cura en base a su ataque tiene el ultimate el ultimate cuando hace daño también importante mencionar esto que Blade es un personaje que debería de burdearse siempre a vida entre más vida tenga el personaje más porcentaje de vida tenga más daño genera se puede curar con la ulti entre más enemigo golpea la ulti más curación recibe Blade y también se recupera con su pasiva cuando llega a cinco acumulaciones o lo golpean cinco golpes genera un ataque en área y ese ataque en área dependiendo del daño que le haga a los aliados a los enemigos perdón se recupera por lo tanto es un personaje que no necesita un curador hay muchos que están diciendo si no tienes a Luacha no es bueno que tire por Blade o necesitas a Luacha para jugar a Blade es mucha mentira es mucha mentira porque en la beta no se necesitó para nada a Luacha es verdad que a Luacha le da más chances de que Blade se mantenga con la vida más alta pero es un personaje que no necesita tener la vida full para hacer un daño explosivo sencillamente el personaje se puede ir contra un jefe y se lo lleva por delante por la cantidad de sostén que tiene él mismo sin necesidad de un healer ni un support el daño que genera ese personaje es mucho y más si tiene el cono de luz de cinco estrellas su cono de luz entonces siguiendo con con esta dinámica tenemos algunos otros conos de luz de cuatro estrellas que nos sirven para Blade ya les mencioné uno sin escapatoria sería de los mejores para ese personaje muchos me dirán y este Jackson es bueno para él no no es bueno porque este cono de luz como pueden ver aquí se usa para los personajes que son de quemadura que causan quemadura y causan sangrado cuáles elementos son esos fuego y físico fuego y físico este cono de luz es perfecto para por ejemplo Hook es perfecto para Hook le viene bastante bien también a Shushan le viene bastante bien a Clara a Clara no tanto pero a Shushan sí especialmente para los personajes que hacen que pegan duro y tú lo vas a usar como causar ruptura para que le saquen más provecho pero este cono de luz para Blade no sirve e incluso este cono de luz de cuatro estrellas como pueden ver aquí tampoco sirve porque no necesitamos con Blade subir nuestra potencia de daño sino nuestro ataque directamente o la vida el porcentaje de vida este bajo el cielo azul es un cono de luz como pueden ver aquí que el portador aumenta un 16% el ataque y cuando el portador derrota a un enemigo su probabilidad crítica aumenta un 12% durante tres turnos este no está mal pero tampoco la probabilidad crítica es un problema para Blade porque va a llegar un conjunto de artefactos que cuando el portador tenga una cantidad de vida inferior a la mitad o a la mitad o un 60% de su vida su probabilidad crítica aumentará entonces ese va a ser los artefactos perfectos para Blade y este cono de luz prácticamente va de sobra este si yo los recomiendo muchísimo muchísimo chicos este para mí es el mejor cono de luz este para mí es el mejor cono de luz y luego le sigue sin compasión juramento secreto es el mejor que es el cono de luz de nuestro querido Arlan este cono de luz como pueden ver aquí aumenta el ataque un 20% del portador o sea el daño que hace con todas sus habilidades y el daño que inflige a los enemigos con un porcentaje de vida superior a la suya recordemos que siempre Blade estará tirando habilidades y degastando su vida especialmente con la habilidad básica por lo tanto cada vez que el personaje degaste su vida ya el enemigo tiene más vida que él por lo tanto le va a hacer un 20% más de daño entonces esto siempre lo vamos a estar usando especialmente con los jefes va de maravilla porque recordemos que los jefes tienen de dos barras tres barras de vida por lo tanto siempre estarán por encima de nuestra vida a pesar de que nosotros tengamos nuestra vida full entonces este 20% se suma y sería un 40% y si lo subimos chicos esto es lo interesante si subimos este cono de luz lamentablemente solamente se consiguen los gags tirando en los banners tenemos un 40% y 40% sumados son 80% más de daño con este cono de luz que sería el más roto de cuatro estrellas para nuestro Blade y como les digo la caída de Aeon sería el mejor ya todos los demás no nos sirven o sea no nos sirven para nada ninguno de estos los únicos mejores son sin escapatoria y juramento secreto juramento secreto sería el mejor y luego sin escapatoria sería el segundo mejor ahora bien ¿cuáles ítems necesitamos? yo aconsejo que ustedes desde hoy los que van a tirar por Blade comience a conseguir a mandar a encargos a los personajes a buscar el pin del guardián el pin del guardián sí porque este ítem es el que necesita Blade para ascender de nivel cada vez que lo vamos a ascender de nivel nos va a pedir este objeto y luego la mejora de ese objeto bien la mejora de ese objeto como pueden ver aquí sería este este objeto este sería insignia del guardián este no lo va a pedir luego un nivel es más alto imagínense que lo vamos a ascender del nivel 30 a 40 nos va a pedir estos objetos y luego así sucesivamente más y más y luego cuando vamos a vamos a trabajar con lo que son los rastros tenemos que tener bastante presente que no va a pedir el objeto de espada rota es lógico que te pida espada rota porque Blade realmente tiene una espada rota la espada que tiene Blade es rota por lo tanto este es el objeto incluso te lo dice aquí sirve para mejorar ligeramente el rastro de los personajes de la destrucción ahí te lo dice bastante claro y este será el objeto para comenzar a ascender los rastros en los primeros niveles luego te va a pedir este que sería la espada y Nirte que sería la mejora de la espada rota ya de nivel 3 entonces conseguir espadas rotas es muy importante comenzar desde ya a conseguir espadas rotas y pin de guardián porque lo vamos a usar muchísimo ya cuando estemos ascendiendo los rastros de manera más alta vamos a nos van a pedir o perdón su nivel cuando comenzamos a ascender su nivel ya del por ejemplo del 50 al 70 nos va a pedir este objeto ojo del Vendaval ojo de Vendaval que aquí incluso te lo dice son materiales de ascensión para los personajes de tipo viento entonces nos va a pedir esta que lamentablemente solamente lo vamos a conseguir en las sombras derrotando sombras lo vamos a conseguir pero diariamente podemos farmear una por ejemplo diariamente una recordemos disculpen ese sonido recordemos que Blade vendrá dos banners después por lo tanto si comenzamos ahora vamos a tener un montón de tiempo un montón de tiempo para conseguir bastantes objetos y además también va a venir eventos que nos van a dar el doble de estos objetos cuando estemos farmeando vamos a conseguir el doble para ascenderlo entonces ahí también tenemos que pensar muy bien en cuáles objetos vamos a dar nuestro poder de traza caminos por lo tanto sugiero eso a quien encargo enviar enviar a los personajes a buscar el pin del guardián aquí sería lo correcto el pin del guardián aquí sugiero que mande en cada uno de estos manden los personajes porque vamos a necesitar mucho dinero crédito vamos a necesitar también éter y vamos a necesitar también los noticias de viaje para subir el personaje para subir su cono de luz y para subir ascender al personaje vamos a necesitar créditos y aquí simplemente no dedicamos a subir lo que es el pin del guardián que con este también vamos a conseguir el otro objeto de nivel 3 que nos va a servir para poder ascender nuestro personaje de nivel eso es en la parte de los objetos ahora bien algo muy importante que debemos saber de Blade es que si ya podemos ir guardando lo que son ornamentos para este personaje no los artefactos porque como le dije va a venir nuevos artefactos y por lo tanto esos nuevos artefactos van a ser la sustitución de los de viento que tenemos ahora porque no van a funcionar tan bien con Blade como esos nuevos artefactos que van a llegar entonces por lo tanto cuáles si podemos guardar los ornamentos y yo sugiero que si le sale por ejemplo un orbe una esfera que tenga viento como en este caso mírenlo aquí este es perfecto para Blade que tenga viento que tenga porcentaje de vida y vida ataque y crítico miren este es perfecto esta esfera es perfecta para Blade por eso yo le puse el candadito porque esta es para Blade la tengo guardada para Blade y además es buenísima porque su su pasiva es para el crítico para darme más crítico y cuando tengo el crítico al 50% me da más más daño a la ulti y daño adicional entonces este es perfecto para Blade como pueden ver ahí el elemento los atributos secundarios y los atributos secundarios son perfectos ahora bien que vamos a hacer en la cuerda en la cuerda tenemos que buscar como esta principal esta principal yo sugiero que si ustedes van a aburrear a Blade si ustedes quieren a un Blade que se cure mucho y que a la vez haga mucho daño yo sugiero que ustedes entonces busquen como esta principal vida bien buscamos vida porcentaje de vida por ejemplo miren este sería genial si tuviera o sea vida y esta secundario que tenga por vida ataque probabilidad crítico o daño crítico y puede ser y por qué no también efecto de ruptura sería genial para cuando encontremos esos enemigos que que tengan si tengan el debilidad viento el daño sea explosivo así que eso es lo que me falta una buena cuerda todavía no he encontrado una buena cuerda que yo pueda decir si esta es perfecta para Blade porque todavía no me ha salido pero en cuanto me aparezca la voy a guardar por ejemplo miren esta no estaría mal si tuviera vida porque te da velocidad también si encontramos una con velocidad atención si encontramos una por ejemplo que me dé que me dé por ejemplo vida vida o sea porcentaje de vida vida ataque probabilidad crítico y en vez de defensa me da velocidad también sería de las mejores de las mejores cuerdas que puedes tener para Blade bien la guarda bastante bien porque le vas a sacar un provecho abismal a esa cuerda y esas serían mis recomendaciones chicos porque sería abismal usted de conseguir esas dos piezas de ornamento y cuerda esfera y cuerda para Blade y guardarlo para ese momento porque le van a sacar bastante provecho ya en los artefactos no se preocupen por eso porque va a venir nuevo conjunto de artefactos que son para Kafka y Blade y a eso sí le vamos a sacar un provecho abismal para ese personal esto es todo lo que quiero compartir con ustedes espero que les haya gustado mi aportación déjame aquí abajo en los comentarios por qué esperas a Blade en cuanto saque ese personaje tengo varios desafíos que hacer en el juego como pasarme universo simulado solo pasarme el salón olvidado solo con ese personaje o sea solo con ese personaje en un equipo o sea cuando le de y por ejemplo salón olvidado te pide de dos equipos en el primero solamente voy a entrar con Blade y en el segundo entro con un equipo completo para que ustedes vean el daño tremendo que tiene ese personaje y bien eso ha sido todo chicos sin más me despido soy Jackson y se me cuidan adiós gracias